Una vez más el turismo carretera tendrás un 8 de fútbol a beneficio de Transpilotos. Hoy en el Club Pueblo Nuevo de Olavarría. El Club Pueblo Nuevo de Olavarría Hacemos esta concurrencia, realmente hacemos partidos de beneficio y hoy les puedo decir que es una de las dudas que más gente hay. Y eso me pone muy contento porque la verdad se va a decir a mi partido Natal y eso me pone feliz. La Cauta, el presidente de la crisis de la noche se subió. El jugador de este año en la ciudad de Nicolás. ¿Viste José Luis? Ex jugador de básquetbol de Pueblo Nuevo. Sí señor. Trae la pelota de básquetbol para que haga una demostración. Ahí está. Nico que se prepara para también para... ¡Vamos! ¡A la última! ¡A la última! Le seguimos a la presidenta de Sergio Marito Cócula. Así le va a ser ensayada a Juan Bambista de Benézchi. El Necochense, recordemos que fue campeón del TSEM, ahora campeón del TSEPICI, viene. Estaba deslustando… guests. Estaba deportando lainderza en aonde 50 de Jonathan Cartellano. Son todos, porque oye Juan Bambista, no entiendo, nadie se sabe. En base pa es iluminosa. No hay solo que se convierte en el bajo de la presión. No hay solo que se convierte en el bajo de la presión. ¡Un abrazo! 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 ¡Hala ahora! ¡Un abrazo! ¡Hoga! ¡Un tanto de Henry! No puede con tu hermano. ¡El estar llorando con la mano! Y amando si con tu hermano. ¡No! ¡Le ganará a tomar carrer! ¡No lo esperamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un abrazo! ¡LauC litter Choose! ¡No lo esperamos! ¡echamos, no lo esperamos! ¡Lo esperamos, que lo esperamos que sea! Bueno, no jugaste, no es entrenado, toma, a laburar un poquito, a laburar un poquito, a ver Juan Martín, como jugador, la verdad, buenas y malas intercambiamos, pero, vos sos bueno jugando, decime, que opinas, no, bien, bien, intercambiamos buenas y malas, pero, te llevase el premio, chamigo, a la mejor indumentaria, esas medias dieron que hablar, eh, vos sabés que, traje un pantalón largo, porque no tenía, y un vago me dice, yo traje un equipo, portame yo, le digo, esto, y la media, así que, esta es otra loco, la rompieron las medias de Juan Martín Trucco, vamos por más, vamos con lo que fue, después de Rolo Peroni, el mejor gol del partido, explicándose el gol, Johnito, bueno, la verdad que la estuve preparando todo el partido, la busqué, la busqué, la busqué, hice el lugar, miré la punta del ángulo, de que no le saliera los daños que hice el pase perito, y bueno, creo que, ahí fue cuando la tribuna se cayó abajo, fue una explosión, la disfrutó mucho la gente, por la gente, por la gente, por la gente, golazo, así va todo el fin de semana, si, si, creo que no tanto, porque bueno, esto, no sale todos los días, pero, bueno, me parece que, todo fue un lindo partido, hasta que el amigo tuyo se nos vendió, el arquero, hizo así con las manos, la mete adentro, yo creo que estuvo, te mejoró el gol, ahí, te mejoró tu gol, uno se viene matando en todos los frenajes, para que, un monudo esto viva, te tire la mierda,